En ADP nos proyectamos hacia el futuro, innovando en conocimientos, generamos cada día nuevas oportunidades. Compartimos con usted nuestro desarrollo y liderazgo en agricultura por ambiente, con el lanzamiento de un nuevo producto, Fertifacil. Con Fertifacil adaptamos nuestra gama de productos a sus necesidades, generando un alto impacto productivo con una mínima inversión. Fertifacil es una propuesta fácil, eficiente y sustentable para manejar la fertilización variable, maximizando los resultados de su sistema productivo. Fertifacil lo beneficia. Reduce sus costos de fertilizante por tonelada de grano producida. Aumenta la productividad de los cultivos como consecuencia de mejoras significativas en la eficiencia del uso de fertilizantes. Emplea menos materiales y maximiza la eficiencia productiva, disminuyendo el impacto ambiental. Fertifacil es una plataforma web, en la cual el productor podrá obtener un mapa de la variación espacial de productividad de su campo. Este mapa le permitirá realizar un muestreo georreferenciado de suelos, conocer el estado nutricional de cada zona previamente definida, y tomar decisiones de fertilización que maximicen la eficiencia del uso de cada nutriente. A través del sitio web de ADP, y en pocos pasos, Fertifacil potenciará su producción con una mínima inversión. Ingrese a Fertifacil.adp.com.uy. Introduzca usuario y contraseña. Si es un nuevo usuario, realice su registro en el sistema. Marque en el mapa donde se encuentra el campo a fertilizar y envíelo. Se procesarán las imágenes satelitales, elaborando un mapa de zonas para el correcto diagnóstico. Descargue el mapa de zonas productivas. Realice un muestreo de cada zona. Recibirá nuestras prescripciones variables, para poder aplicar o navegar sobre ella con su celular. Aplique de forma manual navegando sobre la prescripción, o aplique con su fertilizadora variable. Lo único que necesita es un teléfono inteligente y una aplicación para navegar de forma georreferenciada. Demos un paso más. Caminemos juntos potenciando su producción. Fertifacil. Eficiencia. Al máximo de sus nutrientes.